Hola, hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase de álgebra, ¿bien? Y para hoy tenemos nuestro tema, multiplicación de monomio por monomio. A ver, vamos a dar la explicación, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vas a desarrollar esta multiplicación de monomio por monomio? Bien, observemos aquí. Así, me dan A con exponente B. A vendría a ser la base, ya, aquí les estoy señalando, A es igual a la base, mientras que B es el exponente y C vendría a ser, ¿qué? La potencia. ¿Bien? ¿Cómo vamos a desarrollar esta cuando se trata de una multiplicación de bases iguales? Bien, aquí tengo un primer ejemplo donde me dan A. A de M multiplicado por A a la M. ¿Qué monto yo aquí? Que tienen bases iguales, ¿bien? A y A. ¿Y qué va a suceder con las potencias? Las potencias las voy a sumar. M más M. Vamos a pasar con el primer ejemplo para que entiendan un poquito más acerca de esta multiplicación de bases iguales. Aquí en el primer ejemplo, en el ejemplo 1, me dan 3A al cuadrado por 5A al cubo. Vemos que aquí tengo monomio multiplicado por otro monomio. A continuación, la explicación dice, ¿cómo se multiplica? ¿Bien? ¿Qué voy a hacer primero? Dice, primero voy a multiplicar los coeficientes y luego las variables. O sea, luego me encargo de las variables. Dice, y al final voy a sumar los exponentes. ¿Bien? Vamos a dar entonces solución. Primero voy a multiplicar lo que son las bases. 3 y 5. 3 por 5. ¿Bien? ¿Será igual a cuánto? 15, correcto. 3 por 5, 15. ¿Bien? 15. ¿Qué pasará ahora con mis variables? Tengo variables M, las variables de A, en este caso tengo A. ¿Qué va a pasar? Sumar los exponentes. Los exponentes los voy a sumar. 2 más el otro exponente que en este caso es 3. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedará esta operación? 15A. Y los exponentes los sumo de acuerdo a la explicación de mi teoría de multiplicación de monombres por monombres. 2 más 3 se da 15A a la quinta. ¿Bien? Pasemos al ejemplo 2. Cuando me da aquí, 6M quinta, M cuadrado por 4M al cubo. Aquí que ven, que estoy notando que tengo dos variables. ¿Bien? Tienes un homomio, solamente una variable que se repite MF. ¿Qué hago primero? Multiplico mis bases. En este caso, 6 por 4, ¿verdad? 6 por 4, recordando la tabla del 6 o del 4, será igual a cuánto? A 24. Bien, ya tengo mi número base, 24. Ahora, ¿qué voy a trabajar? Mucho ojo aquí. Tengo M, tanto en el primer monomio como en el segundo monomio. Entonces, voy a trabajar esta M. M, tengo 5 más 3. Entonces, tengo que para M, el valor será 5 más 3, 8. M al octavo. Y ojo aquí, con este N al cuadrado. N al cuadrado, dice, no tiene con quién sumarse. No tengo con quién otro trabajar, ¿verdad? Por eso, lo voy a copiar directamente, ¿a dónde? Al resultado. Entonces, queda 24, M al 8, N al cuadrado. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan ir viendo cómo se desarrolla esta de multiplicación de monomio por monomio de bases iguales. Bien, aquí vamos con el primer ejercicio. Me dan 2M a la sexta. Vean, entre paréntesis, eso quiere decir que voy a multiplicar, como en el otro monomio, que tengo 5M al cubo, N al cubo. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice aquí, voy a multiplicar las bases, ¿bien? Tengo aquí 2 por 5, ¿entendés? Entonces, tengo que mi base será igual a cuánto? A 10, ¿bien? 10. Luego, ¿qué noto aquí? Tengo aquí variable N, variable N a la sexta, al cubo. Entonces, voy a sumar los exponentes de ambas variables iguales. M, 6 más 3. Esto es el igual. M a la 9. Entonces, aquí la cosa de todo el día es M a la 9. Y como N al cubo no tengo con quién trabajar, no tengo por ejemplo 2, lo voy a copiar igual. N al cubo, ¿bien? Pasamos al siguiente ejercicio, al número 2. Tengo 7A al cubo por, ahí está mi paréntesis, por 6ABC. Igual, primero multiplico mi base. 7 por 6 o 6 por 7, recordad la tabla, en este caso es 42, ¿ok? Tengo A aquí y A también. A, ¿qué pasa con mis exponentes? En este caso voy a sumar 3, aquí la segunda que tiene 1, aquí igual 1, igual 1. Cuando no le pongo nada, va el 1, ¿verdad? Entonces, sumo. A la tercia más A la 1, 3 más 1, 4. B no tengo con qué trabajar, tal como el ejemplo 2. C tampoco tengo con quién otro trabajar mal y lo voy a copiar igual. A la cuarta B, C. ¿Bien? Pasamos al tercer ejemplo. Ojo, aquí también tengo 5X al cubo, que va multiplicando a 3X a la tinta y también multiplica a 2 por 2XY. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Primero voy a multiplicar toda mi base. En este caso tengo 5X al cubo, que va multiplicando a la izquierda y a la izquierda y a la derecha. 5X por 3X, 15. ¿Ya? Hasta acá, 15. Luego, multiplico por 2, 15 por 2, entonces tengo como resultado de esta multiplicación de mis tres bases será igual a 30. Muy bien, ya igual a 30. Ahora voy a trabajar los que son mis variables y mis exponentes. Tengo aquí una X al cubo, X a la quinta y aquí no se olvide X a la 1. Entonces, X sumo exponente 3 más 5, 8, ¿verdad? Y más el 1 de esta X será 9. Y como Y no tengo con quien trabajarlo, lo copiaré igual. Entonces, queda como 30X a la novena, Y. ¿Ya? Bastante cuidado y a separar bien variables y no olvidarse los exponentes. Los voy a sumar cuando tenga varias variables igual con sus exponentes. ¿Bien? Pasamos al cuarto y último ejemplo. Me dan A la cuarta, B quinta, por... En este caso ya no le he puesto en tres paréntesis, por... O incluso le digo que puede ir así, no con la X, por. Pero a veces no le pongo porque, miren, aquí es variable X. Y si yo le ponía por acá se van a confundir, ¿bien? Así que bastante cuidado también con eso cuando le pongo entre paréntesis o al puntito. Bien, A la cuarta, B quinta, por... 3B a la quinta, por 2A a la cuarta. Ojo aquí, también no tiene ningún número, pero está sobreentendido que ahí que va el valor de 1. Por... Es decir, la siguiente base, 3... Y por la otra base, 2. Multiplico de izquierda a derecha, 1 por 3, 3. 3 por 2, 6. Entonces tengo aquí como base el 6. Que voy a empezar a trabajar mis variables con sus exponentes. Aquí tengo A a la cuarta y acá otra A a la cuarta. Entonces aquí va a ser A a la sumo, ¿no? Va a ser iguales. A y A, 4 más 4, 8. Y ahora aquí tengo otra variable más. Tengo B y B, hay 2. Entonces será aquí B. ¿Y qué pasa con las exponentes? Tengo que sumar 5 más 5. En este caso aquí será 10. Bien, mis alumnos. Un poquito de cuidado y bastante paciencia para entender este temita. Y no olvidarse que hemos trabajado lo que es hoy día monomio. Multiplicación de monomio por monomio. Y cuando las bases, ¿no? Este, es una base de multiplicación. Y los exponentes, pues, se van a sumar. Bien, alumnos. Ya, a practicar. Bien, mis alumnos. Para que puedan seguir en casa practicando un poquito más de esta multiplicación. De monomio por monomio. Aquí les estoy dejando esta taerita. Para que ustedes puedan ir practicando. No olviden de fijarse bien. Las bases. Las variables. ¿No? Aquí vengo las bases. Las variables y los exponentes. Ya, bastante cuidado. Y sumar y sobre todo multiplicar bien. Conmigo será pues, mis niños, hasta la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.